En el marco del Plan de Campaña Conjunto Ayacucho, en desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se realizó la incautación de más de tonelada y media de marihuana, un camión y una motocicleta, y la captura de tres sujetos sobre la inspección de la 14, municipio de Comar y Bovichada, al parecer pertenecientes al Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera de la Comisión Santiago Lozada del Estado Mayor Central de las FARC. En una rápida reacción del personal militar y policial, se halla en el interior de un vehículo la sustancia, la cual, mediante la prueba PIPH, arrojó positivo para marihuana. Se estima que el valor del estupefaciente ascendería a los 9.7 millones de dólares en el mercado ilegal internacional. Los sujetos capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Gracias a estas operaciones sostenidas en el tiempo, la Fuerza Pública, integrada por el Comando Conjunto Número 4 Orinoquía, la VIII División del Ejército Nacional, la Fuerza Naval de la Orinoquía, el Grupo Aéreo de Oriente, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, continuarán acatando el mandato constitucional, contribuyendo a la seguridad integral de esta región, debilitando las capacidades de la amenaza, generando un ambiente seguro y protegido para la población civil que habita el Oriente Colombiano, aportando a una economía sostenible, con bienestar social y condiciones de gobernabilidad bajo la supremacía de la ley. Gracias.